Ay, el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él Le mando gloria a la de él, pa' ver si le va a gustar El que moleste a mi mujer, yo le molesto la de él Le echo un piropo a la de él, se la invito a parrotear Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Ay, lo ajeno es de su dueño y mi negra es de su negro Cada quien con su mazorca y la mía no me la toca Cada quien con su mazorca y la mía no me la toca Y el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él Ay, pa' ver si le va a gustar, pa' enseñarlo a respetar Pa' ver si le va a gustar, pa' ver si enamora más Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Y el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él Gerardo Ramos y Jorge Mario Montañer Ay, mamá se moñona, mamá se moñona A finca, vacilio, horta, paz Guaré, guaré, guaré ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay, engáñecele José! ¡Y José Silvestre, el príncipe! ¡Ahí viene el pase de su hermanito! Monaco, monaco, el pase del monaco Monaco, monaco, el pase del monaco ¡Ay, mi monaco! El amiguito de Nico Álvarez Sobrino Santi Cercar Con el cariño de siempre, hijo El que le guste a mi mujer Se está buscando un tropel Debe gustarle la de él No la debe descuidar El que pretenda a mi mujer Porque no busca la de él Es que la debe querer O se la pueden quitar Pa' que sepa, pa' que sepa Que lo ajeno se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa Que lo ajeno se respeta Ay, lo ajeno es de su dueño Y mi negra es de su negro Cada quien con su mazorca Y la mía no me la tocan Cada quien con su mazorca Y la mía no me la tocan Y el que enamore a mi mujer Yo le enamoro de ayer El que enamore a mi mujer Yo le enamoro de ayer Ay, pa' ver si le va a gustar Es pa' enseñarlo a respetar Es pa' ver si le va a gustar Es pa' ver y enamora más El que enamore a mi mujer Yo le enamoro de ayer El que enamore a mi mujer Yo le enamoro de ayer Ay, pa' ver si le va a gustar Pa' enseñarlo a respetar Pa' ver si le va a gustar Pa' enseñarlo a respetar Y el que enamore a mi mujer Yo le enamoro de ayer Ay, la muerte a Víctor Uribe Y más de Aventaño Los primos de los Kiki Pipe Gómez Dando Kiki Molina Y tú yo Saavedra Tranquilo muchachos Ya les doy coordenadas Ajá, ya Junto ya, ya Ajá, sí, ya Chau, chau, chau Chau, chau Gracias.